Música Imperio y Tiburones Rojos filial Jalapa se encuentran entre los protagonistas del primer campeonato de fútbol estrellas en la cancha que se realiza en el centro deportivo ferrocarrilero, dijo el administrador del inmueble Ubaldo Ledo Vázquez Muy buenos juegos, la verdad muy buen nivel de juego, de competencia, contentos los equipos, los participantes, todos estamos contentos la verdad estamos aprovechando el que no arranca la Liga Nacional, arrancando la Liga Nacional ya será otra cosa pero estamos con todo aquí nosotros, la verdad está muy bien el torneo Los punteros están en una categoría, está Imperio Jalapa, la 2000 en la 2012 está Tiburones Rojos filial Jalapa y en la categoría 2004 está la de Independiente, muy buenos equipos, la verdad muy buenos juegos El dirigente señaló que dicho torneo se realiza con el fin de mantener en ritmo a los equipos que participarán en la próxima edición de la Liga Nacional de Fútbol Juvenil, entre ellos los escualos Aprovechen el tiempo todos los niños y los entrenadores para armar bien sus grupos, sus equipos y dar un buen espectáculo y hacer un buen papel en las competencias de nivel nacional En dicho inmueble, cara a la próxima temporada de la Liga Nacional de Fútbol se alistan los integrantes del Club Tiburones Rojos filial Jalapa a los porteros bajo el mando de Freddy Gómez Sánchez Lo primero, lo primordial son los gestos técnicos que debe de tener, la seguridad en él desde la postura inicial hasta retos más amplios, conocer su portería, los recorridos la trayectoria que utiliza, la forma de caer, de volar, es bien importante Ellos tienen que tener una buena lectura del juego, saber tener la pelota, manejar los tiempos darles la salida, nosotros el trabajo del profe Quique está basado en salir con el manejo de valor nunca pelotear, entonces los porteros deben estar muy atentos en ese aspecto En la segunda temporada del circuito de la Liga Nacional Tiburones Rojos filial Jalapa era por la revancha, ya que en el anterior pagaron derecho de piso a pesar de ello se quedaron a unos puntos de alcanzar la liguilla objetivo principal de la directiva Cuerpo Técnico y Jugadores para la edición 2017-2018 Para RTV Más Deportes, Carlos Serrano Bazán